El programa Mójate llegó ayer por la tarde nuevamente con diversas actividades que se celebraron en el Parque del Rodeo. Una alternativa de ocio y tiempo libre que cada verano oferta el Área Municipal de Juventud... ...y que cada miércoles de este mes de julio estará en un rincón del municipio. Hemos llegado con el Mójate a la urbanización del Rodeo bastante satisfecho, igual que los anteriores días... ...por la alta participación de los más pequeños de la casa y también de los familiares que lo acompañan. Los que lo hacen son coiniños, que nos traen juegos artesanales para recuperar las tradiciones... ...que yo creo que está muy bien fomentarlo y creo también que los niños están disfrutando bastante con ello... ...porque se ven que todos los talleres están llenos y para allá, han ambientado la plaza de la urbanización del Rodeo. En esta ocasión los encargados de animar la tarde fueron los miembros de la Asociación Coiniños... ...con múltiples actividades animaron a todos los niños que se quisieron acercar. Coiniños ofrece hoy una auténtica tarde de juego en familia, sobre todo... ...porque siempre intentamos con los juegos traer algo más que los niños, ¿no?, para que participen de todas las edades... ...y eso, hoy no hay agua, que es lo que están preguntando más, pero tenemos una fuente ahí un poquito para refrescarnos... ...y la verdad que casi todos son juegos hechos con materiales reciclados y en madera... ...y los juegos que tenemos nosotros normalmente. Tenemos materiales con tapones, con corchos, son todos materiales que se pueden conseguir fácilmente... ...y con lo que elaboramos la mayoría de nuestros juegos. Los niños pudieron disfrutar de un gran circuito de juegos donde tuvieron la oportunidad de desarrollar su imaginación. Hemos jugado a lo del laberinto y al de la bola que le tiene que pasar a la meta. ¿Tú en qué has participado por ahora? En lo del laberinto, en meter la bola y en lo de la bicicleta. ¿Y que te gustan estos tipos de juegos? Sí. ¿Me puedes ir contando cómo es el juego este? Pues con dos palos que tienen abajo, con imanes, vas controlando a los jugadores y marcando goles. ¿Y qué, cómo se os da? Medio, medio. Además de este juego, ¿en qué habéis participado ya esta tarde? Hacer una carrera y lanzar discos. Pero parece que el fútbol es lo que más os gusta. La próxima y última cita de Mojate será el miércoles en la Alameda y desde la Concejalía de Juventud se invita a todos los niños de COIN a que participen. La última edición se llevará a cabo el próximo miércoles en la Alameda, también a cargo de COINIÑO. Y bueno, pues me gustaría hacer hincapié en recordar a todos los participantes que volveremos a repetir aquella carrera de cintas que yo creo que fue muy exitosa el año pasado y en la que todos se divirtieron y bueno, consiguieron sus premios y terminaron todos muy contentos. Entonces yo recordar que se lleven su bicicleta y animarlos a participar.